¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jetsuarly y bienvenidos otra vez más a mi canal en el capítulo número 11 de Pokémon Titan JetLoke. En el episodio pasado fuimos al... creo que se llama Bosque Cobrizo. Y... spoilers, si no vieron el capítulo anterior vayan a verlo porque ahora les voy a expoilear que en el equipo murió Julie. Sí, nuestro Pidgeot murió a manos de un Shifri en el capítulo pasado con un ataque que no sé cuál era la verdad y Shifri resultó ser más rápido que Pidgeot. Pero bueno, aquí seguimos con plata, nivel 25, Chivik 22, Golden 22, Adrexnod 22, Swarly nivel 26. No hemos leveleado desde el capítulo pasado, pero está bien, creo que el Pokémon más fuerte de la líder está en nivel 23 o algo así. Así que... ya estamos a un nivel adecuado. Ok. Ok, gimnasia Pokémon de tipo psíquico. Vamos a ver, ¿qué nos dices? Consejero. Hola, aspirante, aquí hay entrenadores muy fuertes de tipo psíquico. Ok. Te recomiendo encarecidamente que enseñes a tu Pokémon en algún movimiento de tipo bicho o fantasma o siniestro. No se preocupe, traigo de ese... de esos tipos. ¿Cuál es la mental suficiente para aguantar mis ataques psíquicos? Déjame decirte que sí, compañero Medium Saint. ¿A quién vas a traer? A Gotorita, nivel 21. Ok. Vamos con plata. Somos tipos... tipo hada y tipo bicho. Tenemos... ¿cómo se llama? El ataque de estoicismo y el ataque viento-plata, ¿verdad? Sí. Pero vamos con estoicismo. No creo que Gotorita nos haga bastante daño. En un ataque que nos... que nos arroje. A ver. Si esta cosa quiere funcionar, claro. A ver. A ver. Vamos aquí a pausar un rato. Muy bien, chicos. Ya regresamos. Se tardó un... Un minuto o dos el juego. Pero finalmente sí pude... Hacer estoicismo. Y Gotorita nos atacó con... Viento... no. Con llanto falso. Y que vamos a atacar con estoicismo otra vez. Y deberá ser suficiente para... Tumbarnos a ese Gotorita. Que no nos esté molestando más. Golpe crítico. No fue... No importó. De todos modos, sin el golpe crítico lo hubiéramos tumbado. La verdad. Ahora sí. Puntos de experiencia. Vengan a mí. Y vencimos a la Medium Saint. Y ganamos un poco de dinero a cambio. Claro que sí. Para poder tener... La base suficiente de dinero para poder empezar a comprar cosas en... Mercados Pokémon. Tiendas Pokémon. Ahora sí. Vamos a ver quién viene ahora. Medium. Suenny. Suenny quiere luchar con Meditid. Vamos con Plata. Este es tipo lucha y es tipo psíquico obviamente por el gimnasio. Así que un ataque de tipo Hada. Podría hacerle más daño que un ataque de tipo... Bicho. Porque el tipo Hada es super efectivo contra el tipo lucha. Es neutro contra el tipo... No, es super efectivo contra el tipo psíquico y es... No, el tipo Hada. El tipo Hada es super efectivo contra el tipo lucha. Neutro contra el tipo psíquico. Y el tipo bicho es super efectivo contra el tipo psíquico. Pero poco eficaz contra el tipo... Lucha. Así que hubiera sido un golpe neutro si lo hubiéramos... Ok, sigue Muna. Vamos a quedarnos. Hubiera sido un golpe neutro si lo hubiéramos atacado con estoicismo. Y por eso fue super efectivo con besodrenaje. Ya que no efectivo y neutro se hace... ¿Cómo se llama? Se hace efectivo. Besodrenaje. Besodrenaje no. Yo apreté estoicismo. Pero igual le hicimos bastante daño a Muna. Uso hipnosis. Ok. Muna puede tener atrapasueños... ¿Cómo se llama? O come sueños. Vamos con... A ver si podemos bajarle. Aquí. Estoy haciendo pero está dormido. Viento férico. Puede ser tipo... Puede ser tipo... Tipo insecto también. Ahora sí, vamos a intentar otra vez con estoicismo. Vamos, computadora. Estoicismo. Plata sigue dormido. Luz lunar. Ok. Sí, se recuperó de vida. Muy poco a poco pero recuperó la salud. Pero también porque tengo restos. Ahora sí, vamos a ver si podemos despertarnos y atacar con estoicismo. Seguimos dormidos. Sí, seguimos dormidos. Ay, por favor plata despierta. Psicorayo. Esto me va a hacer... Daño considerable. Pero gracias a restos podemos recuperar algo de nuestros peces. Vamos con estoicismo otra vez. Vamos, plata despierta. Estoicismo. Perfecto. Se ha despertado. Y atacamos con estoicismo. ¿Y qué tal? ¿Por qué baja tan lenta la vida de salud? ¿Súper adjetivo? Psicorayo. Ok, creo que ahora nos conviene atacar con beso o drenaje. Para recuperar vida junto con la vida que nos va a dar restos justo ahorita. Así es, muy bien. Vamos a ver. A ver si esto quiere funcionar. Beso o drenaje. Y por favor, túmbalo. Ahí está. De un solo golpe cayó ese mona. Y recuperamos vida con... Claro, efectos secundarios de beso o drenaje. No sé si siga otro Pokémon. Pero plata ya subió el nivel 26. Y seguimos con los puntos de experiencia. Y sigue recuperando vida con restos. Y vencimos a la medium Swinny. Algo así se llama, no estoy seguro. Ahora sí, vamos a continuar. Que vamos acá por el camino largo. Ok, escuchen ese sonido. Se oye bastante cool, ¿verdad? Que por abajo nos van a regresar a la entrada. Nosotros vamos aquí. Que parece que tenemos que activar algún tipo de mecanismo. Con esas estatuas de Persian. Para... Supongo que cambiar de dirección algo. O... Algo, por el estilo. Si tiene tres Pokémon, saca... Nosotros seguimos con plata. Vamos con... Esta vez vamos con viento plata. Viento plata. Somos más rápidos. Y debería tumbarlo de un golpe. Así es, súper efectivo. Y aparte... Ok, nos está subiendo la... Todas las estadísticas. Bueno, todas. Desde los dos ataques. Las dos defensas. Y la velocidad. Así que nos conviene quedarnos y seguir tumbando. Ya que estamos en la posición de atacar y reventar de un solo golpe. Aparte de que estamos recuperando vida constantemente. Así que un Slowpuck. Me voy a quedar. Tengo a Nossleaf. A Walden. En el equipo. Que quiero también... ¿Cómo se dice? Entrenarlo en este gimnasio. Porque yo creo que nos va a hacer falta. Nos vamos a dejar todo el trabajo duro a plata. Este Walden también tiene que hacer su parte en el equipo. Y más... En estos casos. Que es un gimnasio que está... Que él tiene un matchup favorable. De que es tipo si parte de tipo siniestro. Drowsy. Drowsy. Vamos a ver si... Golden tiene algún ataque de tipo siniestro. Yo creo que... Creo que no. Pero igual vamos a ver. Drowsy. Vamos a ver los... Golden. Perdón. Vamos a ver los datos. Es tipo siniestro. Pero creo que no tiene ataques de tipo siniestro todavía. Vamos. Tiene finta. Sí, sí que tiene ataques de tipo siniestro. Vamos a quedarnos con plata. La verdad. Porque... Este... Drowsy es un pokémon... Que es... Un tanto... Tiene bastantes... De puntos de PS. Y de defensa... No me acuerdo si física o especial. Así que... Golden con un ataque de finta. No podría golpearlo. Debilitarlo de un solo golpe. Así que vamos a quedarnos con... Plata. Vamos a quedarnos con plata. Y a aprovechar ese bosteo en... ¿Cómo se llama? Ese bosteo que tenemos... En todas nuestras estadísticas. Vamos a seguir atacando con estoicismo. Y ahora sí cayó... Redondito Drowsy a la cama. Ganamos puntos de experiencia. Plata. Y... Creo que ya son todos, ¿no? Estuvo Slowpoke, Drowsy... Y el pokémon de inicial... Que no me acuerdo cuál era. Creo que era Abra. Y sí. Vamos a ver si esa estatua de Persian... Hace algo... O nada más hace el decoración. Ok. Sí hace algo. Pero no estoy... No estoy seguro de qué hace. Ok. Las flechas que están arriba... Nos van a regresar aquí. Así que... Da igual. Y a la derecha nos van a regresar por acá. Ok. Vamos a regresar acá donde estábamos. Acá. Pero en lugar de ir a la izquierda... Vamos a la derecha esta vez. Ahora vamos arriba. Ok. Ah, ya sé. Las estatuas de Persian sirven para abrir esa puerta. Ay. Nos regresamos al inicio. Por culpa de... Mi teclado. Ok. Vamos por acá. Y vamos por acá. Vamos a... En esta estatua de Persian... Vamos a bajar lentamente. Para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Poco a poco. Creo que sí. Igual terminamos afuera. Esta vez nos vamos por aquí abajo. Y vamos a ver a dónde nos lleva esta vez. Vamos acá. Y nos lleva esta otra estatua de Persian y este otro entrenador. El tipo psíquico es uno de los más poderosos que existen. Eso es correcto. En la generación... Primera generación. O sea, Pokémon rojo y azul y verde. El tipo psíquico era el Pokémon más fuerte ofensivamente hablando. Ya que no existían los... No existían los tipos... ¿Cómo se llama? Los tipos siniestros. Que fueran una inmunidad contra ataques de tipo psíquico. Así que los tipos psíquico de primera generación estaban bastante OP. Por ejemplo, está Alakazam. Que era bastante rápido y tenía un ataque especial. Un ataque especial también bastante elevado. Creo que Alakazam tiene una velocidad base de 120 puntos. De ataque especial no estoy seguro. Vamos a checarlo. Aquí tengo... Ok. Tengo el esmogón abierto porque estaba construyendo un equipo competitivo. Alakazam tiene 120 puntos de velocidad base. Un Wubat. Vamos a quedarnos. Y tiene 135 puntos de ataque especial. Vamos con Besodrenaje. Besodrenaje. Sí tiene 120 de velocidad. 135 de ataque especial. Y 95 de defensa especial. Como pueden ver Alakazam. Bueno, no pueden ver pero me están escuchando. Alakazam tiene una velocidad bastante buena. Ataque especial todavía mejor. Y la defensa especial es adecuadamente muy buena. Pero en lo que Alakazam falla es por el lado de puntos de salud y por el lado físico. Tiene apenas 50 puntos de ataque físico. Lo cual pues te oye, está bien. No tiene muchos ataques que golpeen por el lado físico. Tiene 55 puntos bases de salud. De HP. Y 45 puntos bases de defensa. Eso es bastante deplorable. Esto quiere decir que con un ataque de prioridad este Alakazam cae rendido. Ok, ya que tenemos aquí a plata. Creo que ya es todo lo que tenemos que hacer. Ya podemos ir arriba. Ok, creo que podemos ir acá arriba. Creo que ya debería estar abierto. Aquí con el líder del gimnasio. Y así es. Ya está abierto. Ahí se ve un gran pig. Se ve que puede estar un poco difícil. Vamos a dejar a plata hasta el final. Vamos a empezar con Golden. No voy a curar porque plata está... Pues... Está full de vida. Y claro que necesita un poco de PPS en sus ataques. Pero... Nos vamos a arriesgar, la verdad. Igual tengo a Nostleaf aquí a Golden. Y bueno... Voy a pausar un poco para hacer la miniatura. Y ahorita... Pues regresamos. Y bueno chicos, miniatura hecha. Pues vamos a empezar. A ver que nos trae Blair, ¿verdad? Se llama Blair, Blair sí. Si te estoy sincera, hace semanas que predije este combate en uno de mis sueños. Desde pequeña moldeé y entrené mis poderes psíquicos para poder ayudar a los demás. He alcanzado un poder que creía inimaginable. ¿Quieres sentir como tu espíritu se tambalea? Lo siento Blair, no va a suceder. Porque te voy a derrotar. Así vamos contra el líder de gimnasio Blair. La líder de gimnasio Blair saca a Girafar. Nivel 21. Y tenemos a Golden, nivel 22. Estamos bastante bien. Vamos con Finta. Vamos con Finta, por favor. Ahí está, Finta. Vamos más rápido que Girafar. Vamos a atacar con Finta. Ok, hace pisotón. Lo cual nos va a dejar casi a mitad de vida. Pero está bien, vamos a hacer más rápidos. Vamos a atacar con Finta. Y este Girafari deberá hacer Historia. Y ok, Girafari cae debilitado. Tiene un Grumpy ahí por detrás. No crean que se me olvida. Y Golden gana muchos puntos de experiencia. Lo cual está perfecto. Va a sacar a Grumpy ahora. Ok, no sé si quiero cambiar. Grumpy es bastante bulky. Si puede golpear por el lado físico como el lado especial. No es para nada, no es para nada más rápido. Tiene buena defensa especial. Así que, no sé. Chivik tú tienes, ¿cómo se llama? Leech Seed, ¿no? ¿Cómo se llama ese ataque? Drenadoras. ¿Sí, verdad? Sí, drenadoras. Esto es lo que quería. Vamos a sacar a Chivik. Vamos a hacerle drenadoras a ese Drone Pick. Esperamos que no nos mate a Chivik de un solo golpe. Y cambiamos ya sea a Noseleaf o a Plata. Perdón, les sigo llamando a Noseleaf. A Golden o a Plata para presionar. Lo que quiero con Chivik es tener esa ayuda en HP Extra. Gracias a las drenadoras. Porque bajar a Grumpy va a ser, a base de puros ataques directos, pues va a ser un poco pesado. Ya que como les dije, tiene buenos puntos de salud y buenos puntos de defensa especial. Ok, aquí Grumpy, no me acuerdo qué ataque utilizó. Pero definitivamente vamos a cambiar. No quiero arriesgar con Chivik a una parálisis en caso de que haya hecho golpe cuerpo o algo así. ¿Cómo se llama? Body Slam. Puedo ir con Swarly, pero no, la defensa especial de Swarly no es muy buena. Vamos con Golden. Vamos con Golden. Vamos a atacar con Finta. Y a recuperar puntos de salud con Grumpy aquí. Rapidez. Eso es Shift, ¿verdad? Swift en inglés. Ok, nos bajó muchos puntos. Ok, vamos a tener que cambiar a Golden. De regreso al... Aquí de regreso al equipo. Porque estoy seguro que otra rapidez o otro ataque de Grumpy nos va a... Nos va a destrozar la vida. No puedo sacar a Adrix Null. Porque tiene la defensa especial bastante baja. ¿Qué tal si nos ataca con otro Rapidez o un Psíquico, Confusión, Psicorayo? Aquí vamos a cambiar a Swarly. Que Swarly tiene buenos puntos en PS. Vamos a ver si resiste. Y Swarly, por favor resiste. Sí, que la decía. Swarly es el amo. Tiene bastantes puntos en PS. Y si Swarly puede aguantar. Vamos a aprovechar que tenemos a Swarly. Y a bostearnos con Nitrocarga. Nitrocarga, sí. Vamos con Nitrocarga para ser más rápidos. Bote. Ok. El enemigo Sprung Up. Sí, sí sé de qué se trata el bote. Haces cuenta que salta en el primer turno y en el segundo turno golpea. Golpea. Es un ataque de tipo volador. Creo que tiene 80 puntos de potencia y 90 de precisión. Y... Tiene... Cierta... Probabilidad de paralizar. Así que ahorita que caiga Grumpick. Que esperemos no golpee. Vamos a nosotros golpearlo con Nitrocarga. Bote. Si golpeas. Por favor no te paralices Swarly. Fue un golpe crítico además. Y está paralizado claro. Pero... Ok. Muy bien. Perfecto. Swarly logró usar Nitrocarga. Nos aumentamos la velocidad. Y recuperamos vida con las drenadoras. Gracias a Chivik. Por eso es que quería sacar Chivik. Sabía que Grumpick iba a ser difícil de tumbar así nomás. Vamos a anotar aquí Grumpick. Y vamos a... Aquí nomás. Hacer otro Nitrocarga. Vamos a presionar aquí el botón de mi teclado. Restaurar todo. Espero que eso no se... Ese restaurar todo no... No se encargue también de quitarse las drenadoras. Espero que no. Ahorita vamos a ver si... También se quitan las drenadoras. No. Las drenadoras no se las quitó. Perfecto. La única manera de quitarse las drenadoras sería... Cambiando de Pokémon. Ahora sí vamos a... Hacer foco de energía. Confusión. Ok. Por favor... No pierdas tanta vida Swarly. Fue un golpe crítico. Claro que sí. Venga. Que foco de energía. Si hace confusión otra vez... Espero que no haga un crítico. Y recuperamos vida. Y tenemos... Con el foco de energía tenemos... El doble de probabilidad de... De cuando ataquemos. Que sea un... ¿Cómo se llama? Un golpe crítico. Ahora sí. Golpe de cabeza. Usó bote. Ok. Estoy paralizado. Está bien. Sigamos con... Agarrando vida de Grumpy gracias a las drenadoras de Chivic. Y ahorita que baje Grumpy del bote... Podemos atacar con golpe de cabeza. No falló. Y... Por favor... Perfecto. Golpe de cabeza podemos atacar. Quisiera que no lo matara para poder recuperar vida. Muy bien. Perfecto. Y... Ok. Perfecto. Fue siguiente con las drenadoras de Chivic. Grande Chivic. Gracias a tus drenadoras pudimos tumbarnos a Grumpy de una manera más fácil. Golden subió el nivel 23. Más 3 puntos en HP. 2 en defensa especial y en velocidad. Swarley y Chivic ganaron puntos de experiencia. Swarley también. Sigue Kirlian. Creo que podemos quedarnos con Kirlian. Ya que tenemos aquí el... Ok. Tu fuerza me devolvete contra la mía. Pasemos al veredicto final. Ok. Creo que podemos resistir un ataque psíquico de Kirlian. Vamos con golpe de cabeza. Encanto. Eso me baja el ataque, ¿no? Disminuye mucho. Ok. Está bien. Vamos a seguir atacando con golpe de cabeza. Usó confusión. Ojo. Kirlian tiene buen ataque especial. Fue un golpe crítico. Vaya. Vaya con los críticos. Y un crítico de mi parte. Gracias Swarley. Gracias Chivic. Gracias Golden también. Kirlian enemigo. Cae debilitado. Y subimos de nivel con Swarley. Y obtenemos nuestra segunda medalla. Señores y señoras. Pasamos este gimnasio. Rueda fuego. Vamos a olvidar Ember. Que aquí es asco. No. No. Golpe de cabeza. No. Hombre. Bueno. Está bien. Igual el golpe de cabeza lo íbamos a olvidar. Lo íbamos a olvidar después. Has superado tus propios límites. El vínculo espiritual que acabas de establecer con tus Pokémon. Es muy raro de ver. Y nos llevamos el dinero de la líder de gimnasio Blair. Esto nos queda con otras cuantas seis medallas de esta región. Antes de seguir a la segunda. Eres una persona interesante. Jet. Te ganas mi medalla con matrícula de honor. Muchas gracias Blair. Es que la medalla corazón. Has conseguido la medalla alma. Muy bien. Perfecto. La medalla alma te permite evitar la desmonetización de todos tus videos de Pokétube. Gracias. Que es precisamente lo que estoy haciendo con esta serie. También te daré esto. Es regalo personal. La MT 04 Paz Mental. Ok. Muy bien. Usa esa MT sabiamente con algún Pokémon que quieras orientar a la parte especial. En fin. No tengo mucho más que decirte. Aunque mis visiones me dicen que nos veremos en un futuro no demasiado lejano. Muchas gracias líder Blair. El único fail que tuvimos en este gimnasio es quitarle golpe de cabeza a Surly. Pero está bien golpe de cabeza y vamos a terminar quitándolo en algún momento. En el futuro. Además tenemos Ascuas. Nos puede ser útil por un Pokémon que sea super efectivo y que lo necesitamos golpear por el lado especial. Ok. Videomisor. De Saria. No me acuerdo quién era Saria. O la profesora. Ok. Hola Jet. ¿Cómo va tu viaje? Espero que no hayas perdido mi Pokédex. No te preocupes profesora. La Pokédex aquí está. ¿Estás en Ciudad Clásica? Perfecto. Justo estoy por ahí yo también. Podemos vernos en la entrada del gimnasio. Tengo que pedirte un favor. Bueno, tú ya estás ahí. Dame unos minutos que enseguida llego. Ok. La profesora quiere hablar con nosotros y ya llegó. No puedo creer que ya tengas dos medallas y veo que has trabajado a mitad con muchos Pokémon nuevos por el camino. Verás. Vengo de la Academia Pokémon. Han abierto la sala de exposiciones al público de forma gratuita. Me gustaría acercarme para ver si puedo aprender cosas nuevas que me sirvan en mi investigación sobre las Mega Evoluciones. Uh, perfecto. Pero me da bastante reparo ir sola. No quiero parecer un bicho raro. ¿Podrías acompañarme? Sí. Si eso te hace feliz o no. Deja de molestarme. Claro que sí. Qué bien. Te estoy agradecida. Te estaré esperando en la Academia. Está en... ¿En dónde está la Academia? En la parte norte de la ciudad. No muy lejos. Ok. Muy bien. Perfecto. Creo que la Academia la vamos a dejar en el siguiente capítulo. Así que si te gustó este video. El capítulo 11. En el gimnasio contra Blair. Y dale un like. Deja un comentario. Y suscríbete para no perderte los siguientes capítulos. A ver si puedo mantener esta racha. De subirlos constantemente. Bastantemente seguidos. Martes y jueves. Y nada más. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.